Música Buenos días, soy el agente Arevalo Gustavo, nominario del D2, comunal de Deposito. Fui comisionado a calle 16 y ahora está en el lugar donde una señora estaría con trabajo de parto. Llegado al lugar, se le toma nota a la señora de los datos personales de cuánto tenía contracciones, manifestando que cada un minuto se le dijo a la señora que se acostara en la cama hasta que llegara la ambulancia y que me avisara si tenía ganas de ir al baño. Momento que salgo a comunicarme con la ambulancia, siento un grito desde el interior del baño La señora ya estaba dando a luz el proceso de parto, recibiendo a la niña, pidiéndole al marido que le mediera una colcha y una asada para acostar a la señora y a la criatura recién nacida, improvisando un broche, por lo que se proceda a desinfectar, para ponérselo en el cordón milical. Revisita al operador del trino del halcón que agilizará la ambulancia, llegando en ese momento mis compañeros de comisaría séptima. Soy el cabo Cabrera Roberto, número de comisaría séptima. En compañía acá de mi compañera agente Sosa Yameira, somos comisionados por un llamado a 911, a calle 16 de Aventán, donde habría una mujer encontrada por parto. Llegado al lugar, nos encontramos con nuestro compañero, el agente Arevalo Gustavo, personal de los comunales de Positos. Soy agente Sosa Yameira, numerario de comisaría séptima. Llego al lugar, ya que comisiono en un femenino. Le doy contención a la mujer, mientras mis compañeros cuidan la integridad física del bebé, pidiendo mantas y saunas para tapar al bebé. Fue una grata satisfacción colaborar con mis compañeros en estos momentos de la vida y ayudar a traer un bebé a el mundo. Fue muy linda la experiencia que vivimos, es mi primer parto. Y gracias a mi compañero por colaborar en todo momento conmigo.